Café-Restaurante Virginia Mendivil. Nos diferenciamos en que todas nuestras elaboraciones son caseras. Salsas, preparados, postres... No utilizamos precocinados. Elaboramos nuestros platos con carnes, verduras y pescados frescos. En Virginia Mendivil podrás disfrutar de un menú por 10.50 de lunes a viernes al mediodía. Por las noches, fines de semana y festivos, menú a 12.50. Ven a conocernos, estamos en el Centro Comercial Mendivil.